Venga ¿Qué pasa? ¿Ale a todo el mundo que ha salado? Venga, ya Mirad, yo le estoy dando por el caca Uy Ey Aquí hay una polla para mí Esperad, esperad Chica, chica No le veas, eh Vamos a escucharme como no... Otra cura, ve que te he visto, cabrón Otra cura, ve Y yo que me ha pegado a tu shopping, tío A saco, venga, a saco, a saco Arriba, pa'arriba, pa'arriba Caigo Este tejado es mío Vamos, yo pa'arriba Charme, pues ya Caza blanca, caza blanca, venga, vamo Estamos como hormigas Vamo, 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 jeje Vamo, vamo, jeje Vamo, vamo, jeje Vamo, 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 jeje Eh, Cayo, estoy ahí ¿Dónde? Ay, Dios, ¿dónde hay, coño? Es broma, tira No hagas eso, cabrón Y el otro mirándole Quillo, loco Ah, me vuelve a girarte un poco más Es que se... Ahí está, no te muevas ¡Dete a ver la fraga! ¡Dete a ver la fraga, tío! Me voy a meter la pala, tío No te muevas, no te muevas Ahora no me di ustedes, ¿eh? Ahora no me diches ¡Captura, captura! No te muevas, eh Quillo Ale, me cago en tu muerto Te caeré en el isma, eh, mira La fraga maluvinio, chaval ¿Quién ahí abajo? Que te lo va a coger Baguino Suelta Todo lo tuyo, esto me lo ha ido a mi Una y... Mire, mire Eh Que revivo al pe... Eh, un tío fue a la farmacia En la pared de farmacia Coño, me asusta ¡Mira, mira, mira! Rápido, rápido, está en ambulancia Rápido, rápido, rápido Con eso está aquí Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Mierda, no puedo correr ¡SOL! 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 ¡¡Qué caros! ¡SOL! ¡¡M same area! ¡¡AHHH! HAHAHAHA Grrrr 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 Gr, griger, gr ah ¡Que no lo consigo! ¡Que no lo consigo! ¡Que no lo consigo! ¡Que, que no lo consigo! OC smoking